¡Suscríbete! Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Andrea. Buen día. Oscar, son fechas muy sensibles, muy especiales para la familia y en este caso están convocando a través de las redes sociales a una nueva marcha, la última antes del juicio. Sí, efectivamente. El juicio empieza el 13, estamos hoy a 9 días y bueno, como vamos a estar muy, muy compenetrados en el juicio, se va a realizar este fin de semana, el día sábado. Contanos cómo está organizada esta marcha. Bueno, la marcha, como siempre, la organizan mis hijas. Es una cosa que siempre lo hicimos así, o sea, ellas piden una marcha, ¿no? Las marchas no son fáciles para la familia porque, qué sé yo, siempre se tienen expectativas y siempre el miedo a la no concurrencia o no acompañamiento, ¿no? Nosotros hemos vivido otras marchas por otros casos y vemos que el acompañamiento no es bueno. Entonces, siempre la expectativa esa. Pero, bueno, en este caso nosotros, las nenas decidieron que la hacíamos, que la hacían en esa fecha y porque no tenemos más fechas y, bueno, ¿qué hacen? Bien. La concentración es en la plaza principal. En la plaza principal, sí. Sí, es a las 4 de la tarde. Bueno, el recorrido siempre es el mismo de siempre. Y, nada, esperamos que la sociedad nos acompañe como nos acompañó siempre, ¿no? Oscar, hay un pedido particular de justicia por Barbie, pero también en cada una de las marchas han tenido en cuenta a todas aquellas chicas que sufren violencia, a todas aquellas chicas que hoy están en riesgo y aquellas que ya no están, como les pasa a ustedes con Barbie. Y también es un poco concientizar a la comunidad, ¿no? Ese es el objetivo de cada una de estas marchas. Sí. A mí me preguntan mucho por el juicio, ¿no? El juicio va a salir, lógicamente, yo creo que va a ser un ícono, un antes y un después de ese juicio. Le tengo mucha fe. Pienso de que no hay mucho por explicar. O sea, a ver, es una cosa, un hecho consumado, filmado, o sea, pero el nerviosismo que trae la proximidad, hoy faltan nueve días para el juicio, es remover todo, o sea, yo integro bastantes ONG, 16 precisamente, y veo cómo caen después de los juicios la familia, ¿no? Es duro porque nosotros nos vamos a enterar de cosas que no sabíamos, cómo, como yo lo expliqué en su momento en el libro, o lo hemos explicado en otras charlas, esto se multiplica y se multiplica, y nosotros no sacamos una ventaja de si se hace una marcha o no. Nosotros lo que queremos es que no suceda más, que nadie más viva el dolor que vivimos nosotros, y luchamos por todas. O sea, no estamos... A nosotros, por más beneficioso que sea el juicio, no nos va a devolver a Barbie. Entonces, es una caída terrible, es un abismo después de eso, ¿no? Pero lo que queremos es que nadie más, no haya más Barbie, que la gente tome conciencia de que le pasa a cualquiera. Esto, después de mil denuncias, de otras mujeres a la misma persona, ya tenía denuncias de dos, tres mujeres, no sé cuántas, denuncias previas, quedaron en la nada, las denuncias que se hizo con Barbie también quedaron en la nada, venía custodiada por móviles, tampoco pasó nada, y la respuesta es perro que ladra no muerde. Y pasó. Entonces, tomaron un poco conciencia, porque, te vuelvo a repetir, a nosotros Barbie no nos devuelve más nadie por más marcha que hagamos, por más juicio que haya, y que sea todo favorable. Pero luchamos por el resto, porque no podemos pretender de que ustedes entiendan o que la sociedad entienda lo que se siente. ¿No? En un minuto te cambia la vida por un psicópata y esto se está dando cada vez más a menudo, o sea, las estadísticas que marca el Estado no son las que corresponden. Nosotros por la ONG, se suma gente, me asesinaron a mi hija en un femicidio, y cada vez crece más esto. Cada vez crece más. Entonces, es una cosa que queremos que no le pase más a nadie. Por eso pedimos concientización, pedimos que se trabaje de otra manera, porque es evitable, son evitables, son muertes evitables. Entonces pedimos, sí, la marcha por Barbie en nombre de Barbie por todas. Oscar, ¿qué sería para ustedes justicia? Digo, están pidiendo que se haga justicia y es muy claro lo que decís. Nada les va a devolver lo que ustedes perdieron, pero sí hay un ideal penal de justicia y es una condena ejemplar que es la que están esperando. Sí, se está trabajando, se trabajó muchísimo. El abogado que nos patrocina a nosotros trabajó mucho y muy bien. Bueno, sí, estamos esperanzados de que va a ser una una condena ejemplar. Pero, no obstante eso, te vuelvo a repetir, nadie nos va a devolver a Barbie. Nadie. Entonces, la marcha es por todas. Es por todas, es el nombre de Barbie por todas. Lo hablábamos hace muy poquito tiempo cuando fue también el juicio de Carlos Pavón y un poco la familia decía es como un punto final a esa causa porque ya no queda nada por hacer y es ahí donde la familia siente esto que decías, el vacío de que la lucha llegó a su fin por el caso que están haciendo. Ustedes tomaron una herramienta y vos particularmente de sumarte a las ONG, de ponerte a disposición de aquellas personas que están atravesando por esta situación, de acompañar incluso a aquellas que están en riesgo. digo, hay un compromiso más allá de Barbie de tu familia. Sí, 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 estamos todos con un gran apoyo, o sea, yo figuro, pero acá mis hijas cargaron todo al hombro también y son uno siempre ve, yo las veo como criaturas que no se merecen estar pasando esto porque una cosa es ver a mis hijas en la calle, otra cosa es verlas en la intimidad y uno como papá siente una impotencia porque es inexplicable, o sea, no queda nada, es cierto, después de esto no queda nada, pero queda una lucha para que en favor de todas, queda una lucha, o sea, no sé cuántas fuerzas quedarán en cada uno de nosotros para seguir, mi idea es seguir con esta lucha por todas, pero no lo sabemos, o sea, esto es una sorpresa a diario, veremos, veremos, no te sé decir nada, ya te digo, estamos a nueve días, estamos todos shockeados porque uno piensa que faltan muchos días, yo voy escribiendo día a día de lo que nos falta, de los días que faltan para el juicio y bueno, ya llegamos a un dígito, a nueve días, viene el miedo porque hay que estar, enfrentarse, te digo, como te decía hoy, encontrarnos con cosas que nosotros por ahí no sabíamos, esto siguió después del asesinato de Barbie, siguió con, o sea, no hubo un respiro, hubo más palos en la rueda que, o sea, no tuvimos apoyo, no tuvimos lo que nos movimos nos movimos nosotros, pero bueno, tratar de ayudar, tratar de que no haya una Barbie más, ese es el lema. Oscar, el juicio se realiza en Pehuajó, en Trenquelauken, ustedes van a estar presenciando. Sí, se realiza en Trenquelauken, comienza el lunes 13 a las 10 de la mañana, es el lunes 13, martes 14, miércoles 15 y jueves 16. Ahí terminaría el juicio. Y ustedes van a estar presenciando por supuesto. Lógicamente, es más, nosotros tenemos que declarar, vamos a estar ahí y te vuelvo a decir, estamos con pánico por eso, pero bueno, tenemos que estar por homenaje a nuestra bebé, tenemos que estar, vamos a estar rotos como podamos, pero vamos a estar. Oscar, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por todo lo que estás haciendo, por esas fuerzas que a veces no se sabe dónde salen para seguir luchando por las demás, ojalá vos, tu familia, tengan toda la fuerza que se necesita para afrontar esta parte que es tan dolorosa como al principio, ojalá ese sentimiento de justicia les sirva para aliviar un poquito tanto dolor, te abrazo muy fuerte a vos, a tus hijas y vamos a estar acompañándolos también en el juicio. Muchísimas gracias, yo siempre pido por favor que que miren a mis hijas como una guerrera, no porque sean mis hijas y perdóname mi estado emocional, pero mis hijas son unas guerreras que no sé, son son incomparables, son son mis hijas, no, son las mejores para mí y y sé que son las mejores y y la luchan y la pelean y la reman y y es más hasta tratan de contenernos a nosotros, pero pero son seres humanos, un ser humano que perdieron a su hermanita con una diferencia de edad era el chiche de ella es porque Barbie está y y bueno no sé tienen una una garra terrible no sé si es que la fuerza de ellas la sacan porque por protegernos a nosotros o o no sé o pero bueno en este momento ya fuerzas les queda poca eh tienen mucho miedo también a este tema del juicio porque hay que estar sentado ahí reviviendo cosas ver cosas enterarse de cosas eh y bueno va a ser duro muy muy duro sabemos sabemos que vamos a tener acompañamiento de gente de Trenquelauken pero los que vamos a estar sentados en el banquillo somos nosotros así que nada despido que 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 dolen a mis hijas nada más nada más de todo lo que me queda abrazo enorme para vos y para ellas muchísimas gracias muchas gracias saludo hasta luego bueno Oscar Zavala el papá de Barbie convocando esta marcha no es por Barbie y lo que decía no un juicio por más justo que sea eh nunca va a alcanzar porque no les va a devolver la vida de Barbie pero si hay una lucha que sigue por el resto por todas las que están pasando por esta situación eh y para evitar que esto siga pasando porque es evitable si se trabaja de otra manera este sábado hay una marcha a partir de las 4 de la tarde la concentración es en la plaza principal y el 13 de junio comienza el juicio y el 13 de junio